A ver, voy a volar con él. Espérate. 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 ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hice? No puedo, ¿verdad? A ver. Es que como me regreso. Es que no sé cómo regresarme. ¿Qué pasa? Pero así dime, ¿no? No se puede, ¿verdad? No me gusta. No. Está bien chapa ese. No, pero no tiene. Porque yo volé y me caí. Sí. No, no tiene. ¿No qué? No, pues eres Iron Ma, bebé. Ah, mira, acá hay otro. Vamos, Twins. Hay que volar. Una, dos, tres. No es cierto. Siempre bailo el tuyo. Este. Ya sé. Ay, te sigo escuchando en el juego. En la tele. Que venta. Pero no sé cómo. Mira, si le haces así vas más rápido. Ya sabías, ¿verdad? Ah, ya sé cómo bajarte. Con el otro. Con el otro que no corre. Con la otra palanguita. Yo. Las nuevas tecnologías no me dominan a mí. Yo. Pero no controlo. Ya tenemos amiguita. No me gustó, la verdad. Porque quiero saltar y salto dos veces ahí, ¿no? Ya. Hay otro ladrillo. Mira, ya sabes, ¿no? Sí. ¿Dónde? Uy, no. Yo no voy hasta allá. ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Me di 20. Ay, tengo que intentar. Mejor me bajo. Ya me bajo aquí. Mira, mira, ven, 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 ven. Ay. No, el de Capitán América. Pero ve, espérate. Si le hago así, ¿viste? Mira, ve, corro y le hago. ¡Guau! ¿Viste? A ver. Está padrísimo. A ver, espérate. Ahí va, ahí va. ¿Dónde está? No sé dónde está. No sé dónde está. Y le doy 50. No, qué buena soy. Ay, soy muy feliz con este. No, oye, es que esto está bien padre. Mira, así cuando corren me veo bien padre. Ahí, espérate. Ahí, espérate. Ay. Mira así. ¡Fua! Ay. ¿Cómo crees? Debería de haber uno, ¿eh? Hizo lo para mí. Mira, hay trampa. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es esto? Ah, no. Lo eché a perder. ¿Qué es eso? Fíjate. Es material. Pero lo eché a perder. Pensé que eran trampas. Sí, ya. Ay, ¿qué pasa si lo quitan? ¿Se te regresa? Ay. ¿Puedes jugar, yo no. Ya vi. ¿Cómo crees? ¿Qué no quiero morir porque tengo mi escudito? A ver, ahí voy a resolver. ¿Dónde está? Ay, no. Se cancela. Están los dos aquí. No, no, hay otra acá. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, yo sé. Yo sé. No sé. No sé. Pero no sé cómo corrí. Pero lo hice. No. Con las cositas esas que corre. ¿Tienes gente? No, ma. ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi. No. Está la fura yo. No, sí, pero ya no hay, ¿verdad? Bueno, o sea, te puedo revivir, pero ya no hay cositas. ¿O sí hay cositas? No hay cositas. Ay. Ya me descubrieron. Ay, no es divertido jugar así. No hay cositas. Ah, ya. Ay, qué? Ah, ah, ah. No Ahí Cúrrele, cúrrele, cúrrele No, aquí no son estos Aquí no me ve Mira, mira, mira esto, mira esto Espérate 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 Este es madrísimo Te van a matar Mira, aquí te podía revivir No ¿Qué onda? Ya no puedo ir por tu tarjeta, ¿verdad? No, ya no Ay, qué mento Parece que eres nuevo Yo Ay, no Ya fui, yo ni tengo vida Pero tengo mi escudo Cállate Ay, qué parado, te me escondo Ay, no Ya lo vi ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo tiro? No más ¿Dónde está? ¡Fuck! Yo sé ¡No! Ya le dije No, por favor Voy a ir ahora ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gané? ¿Qué hice? Correr Ay, guarda eso, por favor No, por favor No, por favor No, por favor